CaixaBank es el banco líder en España. Nuestra red de oficinas de más de 5.700 permite dar servicio a más de 14 millones de clientes en unas 2.200 localidades. CaixaBank es un banco mayorista de servicios financieros que fue creado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en noviembre de 2012. En esa relación del día a día, nuestros 28.000 profesionales generan una gran cantidad de firmas. Cada día se generan más de 1.600.000 de los distintos documentos en todas las oficinas. El salto que damos en el proyecto con CaixaBank es llevar el sistema al entorno móvil, es llevar el sistema allí donde está el usuario. Es un proyecto en el que llevamos trabajando ya más de 6 años, cuya misión principal es la eliminación del papel en todo el ciclo de relación comercial con los clientes. En CaixaBank llevamos la innovación incorporada en nuestro ADN. Por algo nos han dado varios premios internacionales últimamente al respecto. Bajo ese prisma de innovación queríamos analizar cómo son atendidos nuestros clientes en las oficinas. Y veíamos un modelo aún muy demostrador, donde los clientes hacen cola y cuando les toca el turno se sienten en una mesa y el gestor está en la otra. Con el sistema logramos producir documentos digitales desde el origen, en el cual la firma se recoge con formato biométrico, se encripta y se vincula unívocamente al documento de manera que es perfectamente legal y seguro. Este proyecto lo que permite es que ese gestor no tenga que estar sentado en su sitio. Nosotros necesitábamos encontrar una plataforma que permitiera aunar los dos mundos. Esta plataforma única tenía que ser Windows 8, pues era la única que nos permitía aunar de manera clara un terminal financiero que ya funcionaba en los sistemas de Windows de toda la vida y estas nuevas posibilidades de tactilidad y de compartir pantalla. Además, la solución Windows 8, incorporada también con el smartphone, hace que nuestros gestores tengan la misma experiencia de usuario en cualquiera de los dispositivos con los que estén trabajando y para rematar la firma digital. Lo que queríamos es que en el proceso de venta fuera todo el mismo flujo. Y la firma digital nos permite que al final de la transacción los dos firman, tanto el cliente como el gestor, y esa firma digital tiene la misma validez, la misma seguridad y además incorpora todos los datos biométricos que le dan toda fiabilidad tanto al cliente como a nosotros. Windows 8 nos permite además una migración sencilla y rápida desde lo que sería un dispositivo tipo tablet hacia un smartphone, lo que también nos permite afrontar el futuro del sistema de firma digitalizada en el cual no solamente utilizaremos biometrías tipo firma, sino que evolucionaremos hacia el reconocimiento facial, hacia el reconocimiento de voz y hacia también la huella de actividad, lo que nos permitirá una autentificación mucho más fuerte del cliente final. Música 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 Gracias por ver el video.